Amor por la Patria JK Juan Carlos Gómez Escobar Hola queridos patriotas, sí que está ya arde la pelea entre el Partido Socialista y el Partido Comunista Esto recordé mostrar que ese video que envió Daniel Jado que es una persona que se han entrevistado hasta con su propio sector y envió un video en el que pidió apoyo a las bases socialistas y en el fondo las invitó como a rebelarse al poder que está establecido, ¿no es así? Entonces a raíz de esto, y con esto cuestionó en el fondo el liderazgo que hay adentro del Partido Socialista la autonomía con la cual las distintas organizaciones adoptan sus decisiones debe ser respetada recalcó el timonel socialista Alvaro Izalde y resulta que ahora Alvaro Izalde dice que la autonomía con la cual las distintas organizaciones adoptan sus decisiones deben ser respetadas pero ellos jamás han respetado, por ejemplo, a la Intendencia Metropolitana no han respetado las decisiones de los ministerios no han respetado las decisiones del gobierno, etc. pero ahora sí dice que a ellos sí los tienen que respetar el precandidato presidencial comunista abogó a una alianza con aquellos militantes del PS que lo apoyan lo cual fue altamente criticado la directiva del Partido Socialista enviará un reclamo formal a sus padres del Partido Comunista tras el video del precandidato presidencial Daniel Jago quien apuntó a los militantes del PS que finalmente lo apoyan a través de un mensaje el alcalde Recoleta señaló que dice quiero que sepan que soy de aquellos comunistas que piensan que este país ha avanzado solo cuando los socialistas y los comunistas caminan, trabajan y gobiernan juntos eso fue lo que dijo en el fondo Daniel Jago que es todo lo contrario es decir, cuando los socialistas y los comunistas gobiernan juntos el país finalmente se termina por ir a pique eso es lo que pasa en la realidad y dice espero efectivamente que hagamos una alianza y una rebelión de todas las bases dice este video generó gran indignación desde el PS quienes emplazaron al abanderado a respetar la autonomía de la tienda aún así desde la directiva socialista decidieron enviar un reclamo formal formal así con todas las de la ley por este hecho al partido comunista insistimos que es contraproducente dicen para toda la campaña establecer una lógica de descalificación a aquellos con los cuales se quiere construir un espacio común y por eso nos parece que es fundamental promover el respeto en la diversidad de todas las fuerzas progresistas son fuerzas diversas y debemos respetarnos los unos a los otros ahora dice el PS que hay que respetarse los unos a los otros esto lo agregó el PS Álvaro Elizalde agregando que la autonomía con la cual las distintas organizaciones adoptan sus decisiones debe ser respetada pero ¿qué pasa entonces cuando esas decisiones son tomadas por la intendencia metropolitana? por ejemplo para prevenir los desórdenes señor Elizalde además dice que nuestra candidata es Paula Narváez si la tienen que respetar la directiva espera hacer llegar un reclamo formal a sus padres comunistas durante esta jornada durante esta jornada y hay algunos títulos que le dicen a Daniel Jaube que te vaya bien nomás compañero Jaube pero como militante socialista te informo que tenemos candidata a la presidencia y se llama Paula Narváez te invito a trabajar por ella después de las primarias Allende vive en el corazón de los socialistas y estos se carambolean Allende como si fuera un gran prestigio decir que Allende vive entre ellos les recuerdo que vean la historia de Chile 1970-1973 ¿qué pasó con el maravilloso gobierno de Salvador Allende socialistas o comunistas? mejor no hay respuesta positiva vamos a hacer un pequeño corte con el premiso de ustedes queridos patriotas para recomendarles a Jalle Propiedades el corredor efectivo profesional efectivo podríamos decir definirlo en una palabra efectivo va directamente al punto al negocio Jalle Propiedades tocando otro tema queridos patriotas Mónica González que es esta premio nacional de periodismo está diciendo que el ejército de Chile tiene que ganarse el respeto de los chilenos que no se gana haciendo fraude yo le voy a decir señora Mónica González que el prestigio y el respeto que se ha ganado el ejército de Chile se lo ganó en las innumerables batallas que ha desarrollado para que nuestro país en estos momentos sea un país independiente se la ganó por ejemplo en la guerra del pacífico se la ganó con héroes como el general Manuel Baquedano como el guaso Santiago Güeras se la ganó con héroes como Ignacio Cargapinto como Luis Cruz Martínez que dieron sobradas muestras de amor a la patria y de entrega a esta patria el ejército de Chile está lleno de héroes que lucharon y dieron su vida por la grandeza recuerda usted la toma el Moro Avica por ejemplo donde en cuanto en una fracción de tiempo no es así nuestros soldados se tomaron ese último reducto que podría ser imprescindible para sellar definitivamente esa parte del conflicto por lo tanto el ejército a usted señora Mónica González no le tiene que dar ninguna prueba de nada el hecho que dentro de las filas del ejército hayan aparecido algunos generales turbios que se han privilegiado el tema económico eso no tiene nagre y no enlova al ejército esas son responsabilidades personales también el ejército de Chile dio muestras absolutas de la grandeza y de su lealtad hacia los fines superiores de la patria cuando nos liberó el año 1973 del yugo comunista que nos tendría en esos momentos como el segundo país más pobre en la región latinoamericana después de de cuánto de tres años de gobierno absolutamente socialista de Salvador Allende así que el ejército de Chile a usted en lo personal y a ningún chileno que tiene que dar prueba de la enorme grandeza que tiene en la historia de nuestra patria ahora uno dice y donde habló todas esas estas barbaridades estas ridiculeces este premio premio nacional de periodismo Dios mío esos son los premios que tenemos en Chile actualmente resulta que ella participó junto a otros profesionales me imagino del mismo carácter de ella no es así en la comisión de derechos humanos del senado comisión de derechos humanos del senado que es presidida nada menos que por Alejandro Navarro qué validez puede tener una comisión de derechos humanos que es presidida por Alejandro Navarro que todos sabemos acá en Chile no es necesario explicarle a nadie quién es Alejandro Navarro por decir algo simple solamente es un admirador de Nicolás Maduro un país que ha producido el éxodo masivo de toda su población en un número superior ya a los 6 millones de habitantes se han tenido que abandonar Venezuela entonces Alejandro Navarro ese es el presidente de la comisión de derechos humanos del senado y ahí es donde esta persona esta señora Mónica González fue a vertir todas estas barbaridades obviamente ahí tiene que haber sido aplaudida por Alejandro Navarro que es otra persona que siempre ha estado en contra de la grandeza de nuestro país ahora allí se cuestionó el espionaje militar por ejemplo allí se cuestionó que el ejército tenga méritos para ser respetado en fin en este país la palabra o el significado de derechos humanos está asociado absolutamente de forma irrenunciable e inseparable a la izquierda y está asociado también al anarquismo está asociado a la defensa cerrada que siempre hacen por ejemplo de los subesivos de las personas que andan destruyendo pero con objetivos políticos en nuestro país jamás están por ejemplo a favor de los carabineros que son hombres de trabajo que cumplen una función en el fondo encargada por la constitución de la república que es por ejemplo fuerza pública jamás tampoco andan defendiendo a las víctimas y le doy un ejemplo claro las víctimas de las torres de San Borja que por mucho tiempo estuvieron encerradas en sus departamentos mientras los subesivos los anarquistas destruían las arregladas y donde estaba allí el instituto de derechos humanos donde estaba el tema de los derechos humanos en Chile para defender por ejemplo la actividad productiva que se desarrolla a medias en la Araucanía donde están para defender a la gente que ha sido vulnerada a la gente que le han sido destruidas sus máquinas sus casas etcétera su maquinaria en forma constante a las personas que han sido víctimas y que han perdido a seres queridos por la violencia que hay allí donde están en ninguna parte pero para andar hablando contra el ejército esta persona que se llama Mónica González es mandado a hacer y claro lo hace en la Comisión de Derechos Humanos del Senado que presidía nada menos que por Alejandro Navarro es decir esta es la gente que en forma permanente está deconstruyendo la historia de nuestro país la historia que se está escribiendo día a día en nuestro país JK Juan Carlos Gómez Escobar Mónica González